Muchas gracias, me encuentro con el director del Instituto Rafael Pineda Ponce de Coyole Central, el profesor Olman Vigili. Es que ayer en horas de la noche el Magisterio ha recibido un decreto sobre la forma de evaluación de los alumnos para este año 2020. Profesor, ¿qué es lo que este decreto les ordena a ustedes como maestros de alumnos que en este momento están recibiendo clases a través del Internet? Ayer recibimos el decreto martes 7 de julio del 2020, número 35.306, que tiene que ver, ¿qué dice? Lineamientos de emergencia para la evaluación de los aprendizajes en el año escolar para los centros educativos gubernamentales. A partir de la página número 10 se refiere a todos los colegios, escuelas, kinder en todos los niveles, pre-básica, básica y media, también para ICMED, de tal forma, ¿cómo serán los procedimientos de evaluación? Comunicándole a todos los padres de familia. Les dice este documento que los padres de familia son los responsables directos, con sus hijos, los estudiantes, de trabajar de alguna manera desarrollando todas las tareas que le están generando los profesores y maestros del sistema educativo. Desde el principio que comenzó la pandemia, hay institutos y escuelas que han estado a través de Internet, de WhatsApp, que es el medio más popular, comunicándose con los muchachos, dando tareas. Nos hemos visto en una disyuntiva cuando los padres de familia y los alumnos dicen que se van a retirar, porque había dicho el ministro de Educación Pública, el ministro de Educación, que no iban a ser evaluados. Sin embargo, a raíz de que la pandemia continúa y que lo más probable es que este año lectivo, este año escolar, continúe a distancia a través de las redes, entonces ya se nos mandan los lineamientos. Y estos lineamientos establecen con claridad que los profesores tendremos que estar generando la información que estamos dando, dosificando los contenidos más importantes y luego generar exámenes escritos vía virtual también. ¿De acuerdo usted de cuál es tu alineamiento, profesor? Sí, yo creo que ni modo, ¿verdad? Tenemos que estar de acuerdo, porque no podemos suspender el sistema educativo. La única situación que sí hemos señalado y cuestionado es que no hay cobertura para el 100% de nuestros muchachos. Es más, estamos visitando alumnos que no tienen internet, que no tienen celulares, que no tienen nada, ¿verdad? A ellos, los directores, tendremos que buscar estrategias de cómo hacer llegar algún documento sin exponerlos, porque al alumno no lo podemos exponer llevándolo al colegio. Bueno, muchas gracias al profesor Olman Vigil, quien es el director del Instituto Rafael Pineda Ponce, informándonos de este decreto que han recibido ellos de la nueva forma de evaluación para este año 2020. Con imágenes de Renan Vázquez, Rolando Díaz Hernández, retorno al control de Canal 23.